Dicen que me desenfoco, comentan que yo estoy loco Compartimos ya le cueroco, cada quien con quien le toca Tu amor me tiene enloquecido, he perdido la cuenta de los días Escucho voz de clima de mi mente, que de tu mano yo amame suerte Que nuestra locura nos haga amarnos más, que solo tus besos sean mis pildoras Y que cuando te abrace yo sienta alucinar y de tu dosis de amor me pueda meditar Un amor de manicomio, donde nuestras risas son infinitas De esas que ya casi nadie practica, de esas que el alma te llena de vida Un amor de manicomio, de esos que me causan sonidos De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Díselo ya, que tu te apuesta pa' mi Como yo estoy dispuesto pa' ti, siendo loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Díselo ya, que tu te apuesta pa' mi Como yo estoy dispuesto pa' ti, siendo loco en el mundo Desde el segundo en que te conocí Un amor de manicomio, de esos que me causan sonidos De los que nadie comprende, pero entre tu y yo se entiende Un amor de manicomio, de esos que me causan sonidos ¡Gracias por ver!